¿Cómo están amigos? Yo estoy súper contenta, muy emocionada, porque estoy con la figura que hoy brilló aquí en esta tarde de Pumse, en esta Olimpiada Nacional 2017. A Brian Herrera Chanona, medallista mundial y exseleccionado nacional, los presidentes de la Federación Mexicana de Taekwondo y de la Asociación Chiapaneca de esta disciplina, Raimundo González y Williams Enrique de León, respectivamente, lo han bloqueado sin cesar. Brian comenzó en el Taekwondo desde los ocho años y gracias a su gran talento y disciplina, ha sido multimedallista de la Olimpiada Nacional, el evento más importante del deporte federado en México. Herrera Chanona, uno de los mejores taekwondoines en la modalidad convencional de formas y en el freestyle, atleta de alto rendimiento, premio estatal del deporte en el 2016, ha padecido en su tierra un trato discriminatorio y doloso. Tras los duros embates que el deportista ha sorteado, en 2019 cuestionó a través de un oficio a Tania Robles Velásquez, directora del Instituto del Deporte de Chiapas, sobre las medidas que tomaría contra los caciques del taekwondo en el estado, pero no obtuvo respuesta. Ante el desdén del indeporte y el desinterés de su tierra en respaldarlo, Brian Herrera Chanona se va de Chiapas. Ahora sus triunfos tendrán el calor tapatío. Guadalajara le ofreció su total apoyo, le otorgó una beca, reconoció su talento y honró su trayectoria. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.